Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, cualquiera que sea la hora a la cual estáis viendo esto, yo soy Sergio Salazar la Torre, esto es PIFI for you, p5.js para ti, p5.js es la librería de javascript con la cual estamos haciendo este laboratorio de arte generativo. ¿Vale? Quería presentaros y tal, explicaros, porque no estoy muy contento con la explicación que he dado y esto tiene que ser, es demasiado complejo como para dejarlo escrito, ¿vale? Así que quería presentaros mi espiro yin yang, es un espirógrafo que está representado, que está, digamos, en cierto modo, está inspirado en el yin yang, ¿vale? Vale, vamos a, os he puesto aquí un enlace para quien quiera ampliar lo que es la información de lo que es el yin yang, que es justamente esa imagen que tenemos ahí, que muchas veces hemos oído hablar de todo lo bueno tiene algo, todo hombre bueno tiene algo de malo y todo hombre malo tiene algo de bueno, ¿vale? Representado por esos circulitos pequeñitos que hay ahí en medio de lo que es ese concepto, ese blanco y ese oscuro, ¿vale? Creando el equilibrio entre las dos fuerzas que son en teoría totalmente opuestas, ¿no? Eso forma parte del taoísmo, ¿vale? Y sirve para representar dos fuerzas fundamentales opuestas y complementarias, por ejemplo, la vida y la muerte es lo que vamos a utilizar nosotros para crear esa eternidad, ¿vale? Nos dice que, bueno, el yin sería el principio femenino, la tierra, oscuridad, pasividad, absorción, ¿vale? Bueno, y el yang sería lo masculino, el cielo, la tierra, la actividad, la luz, la actividad, etcétera, y lo que es la penetración, ¿vale? Es decir, lo que significa es que esos, por ejemplo, la oscuridad y la luz se van a complementar porque dentro de la luz tiene que existir la oscuridad, que son las sombras las que van creando el contorno de las cosas, ¿vale? Sin embargo, dentro de lo que es la oscuridad tiene que existir luz, ¿vale? Que es, por ejemplo, y todo eso lo que nos ayuda a, por ejemplo, a las estrellas, en la noche las estrellas, ¿vale? Yo he querido transponer estos conceptos, ¿vale? A algo para representar lo que es el equilibrio de lo eterno, y creo que lo voy a conseguir, ¿vale? Como podéis ver, vamos a hacer un, porque esto es cíclico, vamos a esperar a que se deshaga este entuerto que tengo ahí montado, ¿vale? Y eso sería lo que es el nacimiento. Vamos a empezar por un nacimiento. El nacimiento lo que hace es, como podéis ver, va dejando circulitos, que vamos a ver lo que significa, y vamos viendo que va buscando en el mismo sentido del otro hasta que llega a un punto. Ahora vamos a ver por qué llega a ese punto y qué es lo que significa. Así que después de haber visto esto, lo que voy a hacer es directamente lo voy a explicar con capturas que he hecho de cada uno de esos movimientos, ¿vale? Ahí tenemos el nacimiento. Os voy a explicar. Vamos a ponerlo así para poderlo explicar bien. Y me gustaría, en la medida posible, capturarlo, ¿vale? No creo que se me vaya, ¿vale? No, no se me ha ido. Aquí lo que podéis ver es que hay cuatro colores. Hay dos círculos, uno que sería este y el otro que sería este, ¿vale? En este círculo de aquí, el color naranja representa la vida, con lo cual tendría que la vida, y aquí también tendría vida. Es decir, tenemos vida y vida. Pero resulta que el color azul va a representar la muerte, ¿vale? Eso sería la muerte. Pero la muerte, en este círculo, la muerte está dentro de la vida. Con lo cual estaría la vida, la muerte que hay dentro de la vida, o que cualquier vida tiene algo de muerte. Lógicamente eso es lógico pensarse, ¿no? Porque cada día que pasa en la vida, vas ganando, vas estando más cerca de la muerte, ¿no? Y luego en este otro círculo, tenemos, representa la muerte. Con lo cual sería que la muerte tiene algo de vida. Sería algo parecido como que cuando mueres, hay algo de vida, ¿vale? Es decir, que la muerte tiene algo de vida. Se podría resumir un poquito como que esto es, la vida tiene algo de muerte, sería como una especie de esperanza. Y en el otro, podríamos decirle que la muerte tiene algo de vida. Lo único, la vida que puede tener la muerte y tal, serían los recuerdos. Entonces estamos hablando de esperanza y de recuerdos. Diciendo igualmente, si yo quiero crear algo cíclico, debería decir que la esperanza tiene algo de recuerdos. Y que los recuerdos tienen algo de esperanza. En cierto modo, he querido plasmar eso, pero tenía que plasmarlo de una forma matemática, ¿no? En cierto modo, ¿vale? Y llegar a un momento en el cual, si esto es así, podríamos utilizar una pequeña ecuación, ¿vale? Una pequeña ecuación. Fijaros muy bien. Si yo digo que la vida tiene algo de muerte, también puedo decir que la muerte tiene algo de vida. Pero a su vez, que la vida tiene algo de esa muerte. ¿Cómo se representa eso? Con cada uno de los circulitos que vais a ver por ahí. Si quisiera, si cada círculo que haga yo es la vida, diría que la vida tiene algo de muerte dentro. Pero que la muerte tiene algo de vida. Pero que la vida tiene algo de muerte. Pero que la muerte tiene algo de vida. Pero que la vida tiene algo de muerte. Se representaría de esa manera, solamente que con colores, ¿no? Bien, vayamos allá. Bien, vamos a ver en el siguiente, ok, guardar en fotos. En el siguiente que tenemos, ¿vale? La siguiente imagen que voy a mostrar, que es justamente esta, ¿vale? Ya ha habido el nacimiento. Y quiero que os fijéis muy bien, porque lo voy a poner un poco más grande para que lo podamos ejecutar bien. Creo que no se me ha ido, no se me ha ido. Bien, como podéis observar bien, si nos fijamos en el circulito de la vida, que tiene algo, vida, que tiene algo de muerte, nos vamos a dar cuenta de que esos recuerdos de la vida tiene algo de muerte. Que es el, que la vida tiene algo de muerte. Que la vida tiene algo de muerte. Y que conforme nos vamos acercando, ¿vale? Se va haciendo más corto ese camino, indicándonos que directamente al final nos queda fusionado en uno solo, ¿vale? Pero no solamente eso, sino que si nos venimos aquí, nos vamos a dar cuenta de que siendo este el nacimiento, ¿vale? Nos damos cuenta de que la muerte tiene algo de vida, ¿vale? Que la muerte tiene algo de vida, que la muerte tiene algo de vida, ¿vale? En realidad estamos haciendo algo parecido, ¿vale? Bien, ya no hemos fastidiado. Estamos haciendo algo parecido a que estamos ingullendo justamente o construyendo lo que nosotros queremos plasmar como si fuera algo especial. Queremos plasmar esa idea. Si nosotros cogiéramos guardar en fotos y nos fuéramos a la siguiente, que es ya casi casi uno de los finales, voy a utilizar este, que sería ya el proceso en el cual vuelve a reiniciarse el ciclo, ¿vale? Nos daríamos cuenta de que estoy aquí, tenía que haber cargado esto. Bien, nos vamos a dar cuenta de que realmente hemos conseguido todo lo que queremos, porque si este es el inicio, ¿vale? Cuando toca el círculo más interno es cuando separa todo y vuelve a reiniciar el ciclo. Bueno, vamos a analizar esto. Tenemos un círculo aquí que es de color azul, ¿vale? Que sería la muerte. La muerte tiene algo de vida, que es este círculo que hay aquí. ¿Vale? Tiene algo de vida. Pero esa vida tiene algo de muerte, ¿vale? Que sería otro círculo que habría justamente por aquí. ¿Vale? No se ve muy bien, pero es un círculo que está, creo, no sé muy bien si es, a ver, que yo lo siga. Sí, mira, aquí tenéis la vida, que tiene algo de muerte, que tiene algo de vida, ¿vale? Pues sería ese círculo que hay justamente por ahí. Y ese círculo tiene algo de vida y esa vida tiene algo de muerte, ¿vale? Es decir, estamos consiguiendo todo, ¿vale? Pero también estamos diciendo que la esperanza tiene algo de recuerdo y el recuerdo tiene algo de esperanza. Y la esperanza tiene algo de recuerdo. Es decir, algo totalmente cíclico que llega un momento en el cual ha adquirido. Porque todo esto es una experiencia y esa experiencia se va a reiniciar sobre sí misma. Es como un círculo formado por otros círculos y a su vez esos círculos están formados por otros circulitos, creando la sensación de eternidad. Algo que es continuo, ¿vale? Puede ser eterno, pero necesita un cambio. Al igual que la vida y la muerte no sería un yin yang si no tuviera un cambio en algún momento. No sé si me estoy explicando, pero ya no solamente estamos trabajando con la vida y con la muerte, sino que ello nos da esperanza y recuerdos. Pero esa esperanza y recuerdos también vamos a jugar con los sentidos en el cual se está moviendo todo para crear tres niveles de ciclos. Y eso que nos encontramos ahí necesitaba también otro más, otro elemento más. Y es que cada vez que va ejecutándose cada uno de los ciclos, el punto en el cual va a hacer retonar se va a ir adentrando y ese sería el cuarto elemento que tenemos ahí. Ahora, ya he explicado esto, yo creo que ha estado bastante claro. Vamos a guardar en fotos. Sí, pensaba que se me había ido de nuevo. Está grabando. Vale, pues vamos a guardarlo en fotos y vamos a cerrar este elemento de aquí. Vamos a volver aquí para poder disfrutar de lo que es todo lo que os he contado. Ahora fijaros en el nacimiento y vais a ver cómo directamente en el nacimiento, que es cuando ya están todos ahí, ahí es en el nacimiento. Quedaros con la mirada fija en ese nacimiento y vas a ver cuándo, cuándo está, cuándo se reinicia todo. Cuando ese circulito llegue, justamente ahí ya se está adentrando mucho porque lo tengo ya. Cuando toca justamente ahí, vale, es cuando vuelve a reiniciar. Y cada vez se adentra más, se adentra más, se adentra más, se adentra más, vale, para poder verlo. Vamos a darle aquí a ejecutar de nuevo, vale, para ver que la primera vez que lo hace, vale, estamos ahí, para ver que la primera vez que, fijaros en ese circulito del nacimiento, vale, y vamos a ver cuándo se para esto. Y esto se pararía justamente cuando esté tocando justamente el borde del círculo, ahí, un poquito más, vale, ese borde del círculo, vale, y vuelve a reiniciarse, iniciando al siguiente ciclo de esa vida. Es algo que, como podéis ver, vale, un ciclo cambia de sentido y vuelve a generar de nuevo la nueva vida, pero esa nueva vida que está generando va cobrando forma conforme, vale, va desprendiéndose, igual que un cometa, conforme va avanzando. Es algo muy bonito, es algo muy interesante. Os comento, os he dejado aquí lo que es, bueno, un significado que he puesto y tal, que no estoy muy conforme con este significado, pero bueno, ha sido difícil explicaros todo lo que estáis viendo visualmente por escrito. Y aquí tenéis lo que es el código para poder realizarlo. Un código totalmente libre siempre y cuando mencionéis la autoría de quien lo ha hecho, vale, que en este caso soy yo. Esas dos primeras líneas de código, tal, me gustaría que las conservarais y tal, de la misma manera que yo conservo los códigos de todo, de todos aquellos que voy haciendo. Este código, siendo sinceros, este código se ha basado en las enseñanzas y tal para hacerlo. Ahora, lógicamente, siempre aprendes de la gente, ¿no? Decir que esto es de Julian Gatchadot sería falso, ¿no? Pero sí está basado en una de sus plantillas, que imagino que esa plantilla sea una plantilla general, pero no se puede decir que sea exactamente igual porque lo que va a mover todo esto son precisamente lo que son las diferentes fórmulas que se están utilizando. Tanto ese seno, ¿vale? Esa X que está por el frame count, que me va a dar la función del seno, ¿vale? De más 100, que sería la amplitud que va a tener, la separación que va a tener desde el centro a los círculos, como la Y por el menos coseno o el más coseno. Menos coseno sería girar en sentido contrario y el más coseno iría con que cambiéis el signo en el seno y el coseno irá en sentido contrario. Bueno, pues dicho esto, me despido de vosotros. Un fortísimo abrazo, nos volvemos a la creación y muchas gracias por estar ahí. Un abrazo muy grande. Hasta la próxima.